Sí, sí, gracias a Dios se termina la jornada de trabajo acá, muy contentos, el grupo está con un buen ambiente, esperando y soñando en sacar un buen resultado. Sí, mira, es importante, claro que sí, importa y más porque se está sumando, que es lo importante. Así que por ahora estamos enfocados en seguir sumando, en seguir luchando por tratar de escalar en la tabla y el tema del arco es claro que es muy importante, pero pasa a ser secundario. Sí, mira, el claro ejemplo para mí es ahora en Guastatoya, un equipo que venía a hacer seis goles, si hacemos un recuento, tuvo una jugada clara de gol en noventa y tantos minutos, eso habla de que se hizo un bloque defensivo bueno, se defendió de buena forma y eso nos dio un buen resultado. Sí, es que nuestro calendario está medio jodido, en los cuatro partidos principales, en los primeros cuatro partidos tenemos tres visitas, eso lo hace, nosotros sabemos lo que es la localidad en Guate, así que lo hace un poco difícil, pero bueno, al final el objetivo es sumar en la cancha en la que jugamos, tratar de sumar. Ahora se nos viene un partido muy importante, una final y vamos a tratar de encargarla como tal. Cualquier partido, me atrevo a decirte que es difícil, mira lo que va a hacer a Chua Pazacapa, y así te puedo decir, todos los equipos están haciendo un muy buen torneo, pudimos ver ayer en Malacateco-Guatepeque que no fue nada fácil para Malacateco, fue un partido bien bravo, eso habla de lo que se está dando, y bueno, sabemos lo que es municipal, lo que representa y el partido que va a haber mañana. Sí, específicamente eso creo que han aportado, desde donde les ha tocado lo han hecho muy bien, eso ha marcado una pauta, una diferencia del torneo anterior para este, ha sido un grupo de compañeros que nos está ayudando mucho y vamos a tratar de aprovechar lo que nos están dando de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.